Se confirma lo que hablamos ayer. Hay despidos masivos en ESPN, hay colegas que están eligiendo el retiro voluntario, que en un rato les voy a explicar de qué se trata, y hay que decir que cerca del 20% de la totalidad de los empleados de esta empresa se han quedado sin trabajo. Dos de cada diez. Es muchísimo. Les voy a contar por qué pasó, cómo afectó el cambio de gobierno y qué va a pasar a futuro. Además, analizando los errores propios que me parece no quieren aceptar y que hasta podría terminar con la venta de todo el canal. Hay periodistas, hay panelistas, hay exjugadores y hay gente detrás de cámara que va a tener que empezar a buscar trabajo a partir de mañana. Como siempre, les pido que se suscriban. Es gratis y nos ayudan a seguir haciendo estos videos porque notarán que en los grandes medios de comunicación no se habla de esto. ¿Por qué? Porque no se pisan la manguera entre bomberos. No van a hablar en ESPN, en TNT o en el grupo Clarín, en TN, de lo que acaba de pasar. Porque un día puede ser al revés y entre ellos se van cuidando. Por eso es que esta noticia no estaba teniendo tanta repercusión hasta que sacamos el video de ayer que les agradezco porque lo han visto más de 100.000 personas. Por eso les pido un me gusta y ahora sí vamos con la información. Primero con los nombres, que sé que es lo que muchos vienen a buscar y estamos hablando de nombres muy grosos. Acá quiero hacer una aclaración. Hay casos que son despidos y hay casos que son retiros voluntarios. El retiro voluntario es una oferta que hace el canal donde te dice, te puedes ir y te doy este dinero. Primero, supongamos, trabajas hace 20 años, tu indemnización es 100 millones de pesos. Bueno, te ofrecen 50 en la mano y listo. Es como una salida de común acuerdo donde te pagan un poco menos de tu indemnización y terminas, entre comillas, bien. Es lo que están haciendo la mayoría y es muy parecido a lo que pasó hace más o menos 10 años cuando el gobierno anterior le había retirado los derechos del fútbol, que vieron que se fue recondo y muchos periodistas. Bueno, nombres. Por ejemplo, Pablo González, uno de los que ya salió aclarar que él no fue despedido, sino que fue su decisión. Acá es cuando hablo de retiro voluntario. De hecho, quiero aclarar algo que dije ayer. César Luis Merlo no fue despedido, sino que su salida también tuvo que ver con su propia voluntad. A César Luis Merlo no lo echaron, así que quería hacer esta aclaración. Otros nombres importantes, uno lo venía nombrando ayer, que le habían hecho la estrategia del desgaste y de frisarlo. Me hablo y me refiero a Diego Díaz, que no seguiría siendo parte de la pantalla. Hace mucho querían que se vaya, le hicieron de todo. Su salida quedó condenada por dos cosas. Uno por criticar al Chiquitapia y otra por algunas frases desafortunadas contra Boca. Después de eso, lo mandaron primero a las 7 de la mañana, sabiendo que es un horario que a él no le gustaba y que no encajaba con un programa de fútbol y de debate y de griterío. Que es una hora para un noticiero, para que me digas cómo está el clima, me acabo de levantar, no quiero escuchar gente gritando y debatiendo de fútbol. Es como que el cerebro no está encendido para meterse en eso. Él lo hizo un año y no lo soportó más. Después lo empezaron a pasear por diferentes esportias, dándole muy pocos días y horarios de aire. En fin, le hicieron lo mismo que a varios que vamos a escuchar o leer ahora. Desgastarlos, cansarlos y motivarlos a que se terminen yendo. Otro es Chicho Grossman. Cubrió Boca, cubrió muchos eventos, estaba trabajada detrás de cámara también. Era de esos periodistas que mandaban a todos lados. Otro caso que hay que hablar es el de los exfutbolistas. No está confirmada la salida de Traverso, que sería una posibilidad, pero sí dejarían de estar. Con el staff, el Rolfi Montenegro y el Chapu Brania. Dos que eran quizás de los exjugadores que tenían más espacio en esta señal. Y mismo caso sería el de Darío Escoto. Otro nombre de muchísimo peso que no va a estar más. Ayer les contaba que levantaron su programa, que era el noticiero de las 7 de la mañana. Donde mandan al que quieren desgastar es Pablo González. Como te dije recién, él aceptó o él negoció o él decidió irse mediante este... Los socios del Barça nos traen este partidazo. Talleres Racing, vamos por la T, que da más de 3.6. Además, tenés un premio de hasta 72 lucas si cliqueás en el comentario fijado y usás el código 1XMUSU. Y además, hacelo solo si sos mayor de edad y con mucho cuidado. Retiro voluntario. También no puedo dejar de nombrar a un colega youtuber, periodista de San Lorenzo, que ya lo mencioné en el otro canal, pero lo tengo que volver a decir, que es Pablo Lafourcade. Que también deja la empresa después de más de 20 años. Y es un buen ejemplo porque él trabajaba en la parte digital, detrás de cámara. Y ayer yo les venía contando que la mayoría de los despidos no son los que íbamos a ver delante de la pantalla. Si bien estamos hablando de nombres pesadísimos. Y sé que hay uno que a vos que estás del otro lado, que ya estás mirando de reojo la Navidad, se te empieza a llenar el espíritu de preguntas. Que es el de la Vecchia. El hombre que hace los mejores especiales de fin de año. Y que si cuando te sentás en la Navidad o en el Año Nuevo, no está Teicé de fondo con su voz. Y las mejores jugadas del año, patadas y demás. Sería ya el golpe final. Por ahora, la información que tengo es que la Vecchia seguiría vinculado a la empresa. Porque lo necesitan para comentar en el ascenso, lugar donde habitualmente se lo puede ver. Y además, para ese evento tan importante. Me empiezo a preguntar qué pasará el año que viene. Pero la realidad es que, por ejemplo, no volveremos a ver Planeta Gol, al menos en la pantalla de Tays Sports. Ya que no está más Pablo González. ¿Quiénes están fuertes? ¿Quiénes zafan? Y es muy poco probable que les pueda quitar el trabajo esta empresa. Ariel Rodríguez y Agustín Fantasía. Son los dos que yo veo, por la información que tengo, más firmes. También, la pregunta obvia es, ¿por qué pasa? Y creo que hay que pensar en tres motivos claves. Tienen poca pauta del gobierno. El cambio de Alberto Massa a Milley los ha afectado mucho. Tienen muy bajo rating. Y el producto es malo. Salvo excepciones, el producto es definitivamente malo. Tenían programas muy buenos, que a la comunidad les gustaba. Como, por ejemplo, Planeta Gol, Hay Equipo, Mar de Fondo, El Aguante, Sin Cassette. Líbero, el clásico a las 7 de la tarde. No el que mandaron a las 3 y desguazaron. No los cambios que hicieron en Paso a Paso. Tenían muchos programas muy buenos. Que todos, si le prestás atención, tenían un sello propio. Vos en Planeta Gol sabías que te iban a encontrar goles de izquierda de jugadores que eran colorados. Una increíble. Hay equipo, para mí, de lo mejor. Era muy divertido. Y aparte, para esto que quieren hacer ahora, que es repetir. Recuerdo mil noches de haberme ido a dormir viendo eso. Mar de Fondo, ni hablar. Palabras mayores. El Aguante, ni hablar. Sin Cassette, con las notas de Pablo González, que no va a estar más. Digo, tenían buenos productos. El programa de la mañana, en su momento, de Bonadeo. Pero, evidentemente, decidieron sacar todo esto y hacer todos programas iguales. Donde había un conductor y 4 o 5 tipos alrededor que se gritaban y chicaneaban. Eso a la gente no le gustó. Pero insistieron, insistieron. Y se mantuvieron hablando solamente de Boca. Entonces, el principal motivo, a mi juicio, de todo lo que les está pasando, es que tienen un mal producto. Segundo, que perdieron los derechos de prácticamente todo. Del fútbol local, no tienen partidos de fútbol internacional. Y lo único, exclusivo, de lo cual podían inflar el pecho, era la selección argentina. Que ahora la comparten con Telefe y les está ganando por goleada. Con lo cual, no tienen de qué agarrarse. Y acá también quiero ser justo. Si todo tu canal depende exclusivamente de que el Estado te dé pauta, evidentemente estás mal. Porque, aparte, si tus programas tienen bajo rating, no es lógico que te den pauta. O sea, primero tenés que levantar el rating y te van a llegar un montón de ofertas. Pero, ¿cómo ibas a mirarte y ser si sentías que estabas todo el día viendo el mismo programa, hablando de lo mismo y haciendo lo mismo? ¿Qué va a pasar ahora? Porque echaron a tanta gente que es lógico que se vean errores de cámara, gráficas mal, errores de texto u ortografía, fallas en la operación, fallas en el audio, paneles mucho más pequeños. En vez de un periodista conduciendo y cinco de cada lado, va a haber dos de cada lado. Errores, micrófonos que quedan encendidos. Entonces, ¿cómo? No solo, repito, sacan gente, sacan periodistas delante de cámara, sacan tanta gente de atrás que no va a haber quien opere. En su momento, con la crisis del 2001, por ejemplo, echaron de los diarios a todos los correctores. Los que leían las notas antes para que no haya errores de ortografía. Les pensó, les parecía que no era tan importante. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Que en los diarios empezaron a aparecer un montón de errores. Acá creo que vamos a ver lo mismo. Van a pedir un tape y van a tardar porque son pocos para mantener una estructura que igual recorta su horario en vivo, que va a ser de 10 de la mañana a 12 y no ya de 7 de la mañana a 1, como llegó a ser en su momento. También levantaron en su momento los programas de las 12 de la noche como el programa Sin Nombre. Tenían productos que a la gente les gustaba, pero como los jugadores se quejaban, decidían ir desguazándolos y dejando solamente lo aburrido. Y aparte, programas donde no opinan de nada. Se chicanean, pero como no pueden criticar a los árbitros, como no pueden criticar a los jugadores, no pasa nada. Y en fin, fueron desgastando a tipos históricos como Paro González, como a La Vecca, que por ahora sigue, como a Diego Díaz, para mantener esta estructura aburrida. Creo que todo lo que le pasa, Teicés se lo buscó y lamentablemente los que pagan los platos rotos son los laburantes. Desde este espacio le mandamos nuestra solidaridad y lamentablemente debemos decir que esto va a seguir. Es muy probable que existan más despidos o más retiros voluntarios de esta señal que no descartamos que sea vendida a otra empresa. Una de ellas dicen torneos y competencia, otros hablan de Televisa, otros hablan de que Apple TV quiere instalarse en Argentina. Bueno, veremos, pero la realidad es que Teicés va a seguir cambiando y que sus propios errores fueron su sentencia.